Vamos a explicar el secreto, ¿vale? Que va a mejorar tu vida y va a hacer que consigas todo lo que quieres. Sabemos cuál es, ¿no? Ponte a estudiar y luego puedes poner cualquier palabra que te hacéis fuerte que se te ocurra. Ponte a estudiar, cojones, coño, cualquier cosa. Ese es el secreto, ¿vale? Sí, sí, sí. Dice, encuentra la recta que pasa por el punto. 1, 0, menos 1. Y corta la recta I1 y I2. I1e, 3x, más 2y, menos z, más 1. Igual a 0. I2e, 2x, menos y, más z, más 4, igual a 0. E I2e, x igual a 3 más t, igual a t, y z igual a 1 más t. Vamos a ver, la recta que estoy buscando pasa por ese punto. Y corta esas dos rectas. Si cortas las dos rectas, ¿qué? Bueno, voy a empezar. Voy a poner el punto, le voy a llamar B, por el que pasa esta recta, que es el 3, 0, 1. Y el vector director de esta recta, que le voy a llamar W. Que es el 1, 1, 1. Y para sacar el vector director y un punto, pero el que pasa esta recta... ¿El vector director no era el punto vectoral que era...? Podría sacar el vector director de esta haciendo IJK, 3, 2, menos 1, 2, menos 1, 1. Que va a tardar mucho menos, y es más económico, y te sale del tío. 2I. Yo es que soy informático y para mí me parece mejor. Pero puedo estar equivocado. Menos I, menos 3J. Sí, pero vale, tienes el vector director y cómo sacas un punto. Menos 5, menos 7K. Para sacar un punto, lo que te dije. Tú eliges Z, por ejemplo, Z igual a 0. Pone algo. Pone Z igual a 0, y resuelve el sistema este que te queda. Que podía poner Z igual a 1 y te daría a otra, te queda igual. Y esto es, igual a 2X más 4, y 3X más 2, por eso, que sería 4X más 8, igual a menos 1. Y queda 7X igual... ¿Qué cosa más fea de punto? Con X igual a 0 te sale mejor. ¿Con X igual a 0 me sale mejor? Bueno, pues venga. Vamos a poner X igual a 0, me queda. 2I menos Z igual a menos 1. Esto que acabo yo de hacer, de que el profesor le dé la razón al alumno, eso... Eso es raro de ver, ¿eh? No es que yo sea mejor que nadie, pero yo conozco profes que... Da igual, ¿eh? Que él tiene que tener la razón sí o sí. Y no es una cuestión de tener razón. Y no es una cuestión de ser práctico. Y ahí, hombre, este punto está mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Entonces, el vector, el punto de este, lo voy a poner aquí, a... 0, menos 5, menos 9. Y el vector de este lo voy a llamar V. Que es... 1, menos 5, menos 7. Vale, después de hacer todo esto, ahora vamos al lío. Tiene que ser una recta que corte a esas dos y que pase por ese punto. Pero es que buscamos una recta, no un plano. Eso te daría el vector de un plano. Entonces, lo que hacen aquí es... Como una recta está definida por las ecuaciones de dos planos, como esta, lo que hacen es buscar dos planos. Buscan primero. Plano que contiene a I1 y pasa por P. ¿Cómo lo hago? Buenos días, Felipe. Buenos días. ¿Te han dado las notas o no? No, pero que vengo a decirte que esta semana no voy a venir. Vale. Mañana me voy a hacer las pruebas y... ¿Las pruebas de qué? De la presidencia. ¿Dónde tiene que ir? A la vida. Y hasta el viernes por la tarde me pagan y no me... Ya está, que tenga suerte, manda fotos y yo. Un selfie haciendo las pruebas, eh. Estoy saltando, estoy corriendo. Ya está. ¿Vale? Venga. Venga, fuerte. Ya. Lo que es la educación, eh. Vienen a decirte que no vienen. Esa es impagable. Plano que contiene a I1 y pasa por P. Vamos a ver. Si contiene a I1, tiene que tener de vector directo V y de otro vector directo como tengo dos puntos, A y P la recta de los dos. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo saco el plano? ¿Cómo era la ecuación del plano? ¿Era un vector directo, no? ¿Un vector directo? Un vector directo. El otro vector directo que sería P menos A Me voy a escribir aquí P menos A sería 1 5 8 ¿Te acuerdas que me preguntaste ayer ¿De dónde sale el vector S? Pues ya sabes dónde sale. Y luego era X menos el punto puedo poner cualquiera de los dos puntos De aquí saldría un plano y de otro saldría con la otra recta ¿Qué sería? Vector directo 1, 1, 1 El otro sería P menos B O B menos P 3 menos 1 2 0 menos 0 0 Y 1 Y 1 menos menos 1 2 Y X menos un punto X menos 1 Y Z más 1 Y ya eso lo hace tú Que ya eres mayor Entonces, te explico cómo se aprende ¿Vale? Vamos a ver Tú tienes Ahora mismo Vamos a suponer Que te saben la teoría ¿Vale? Conforme tú vas haciendo ejercicio Vas usando la teoría En distintas aplicaciones ¿Vale? Y vas aprendiendo Usa la teoría Primero tienes que empezar Con ejercicio facilito Claro Y no No puedes llegar A aprender esto Si no sabes esto Entonces, cuando haces un montón de ejercicio Más o menos facilito Cubres la gran mayoría de las cosas que tienes que saber Y luego te pones a hacer ejercicio Del otro tema Que son un poquito más difíciles Entonces, si tú sabes bien esto Puedes hacer más ejercicio ¿Qué pasa? Que te vas a quedar con una parte aquí Que a lo mejor un tipo de ejercicio No vas a saber hacerlo Cuanto más ejercicio hagas Más lleno va hasta esto Hasta que llega un punto En el que está lleno Y puedes empezar a hacer Restos de ejercicio Más complicado Pero hay que hacer ejercicio De todos los tipos Y aún así Nada te asegura Que el siguiente ejercicio Lo vayas a hacer bien Pero cuanto más hagas Más fácil es que encuentres la salida O sea, aplicando algo De lo que has hecho Más fácil y más difícil Vas a llegar a la solución No te asegura Que lo vayas a hacer todo Pero parece que la gente Que lo hace así Al final llega a la solución De todo ¿Qué es lo que me faltaba En esa estructura? Ah, vale Que esto realmente Es una estructura neuronal Que hay en el cerebro Es decir, unas neuronas Que se encargan de esto Y la estructura neuronal Se forma una red neuronal Con cada problema de hace Que hace Que va creciendo Conforme haces más problemas Entonces, no me preocuparía Excesivamente Si un problema no te sale Lo miras Lo haces Y te pones a hacer otro Y esto va creciendo Conforme va creciendo La red neuronal Es capaz de calcular más cosas Hasta que llega un momento En que te ponen un problema Y sabes hacerlo Eso pasa en esto Y en todo En los problemas de ecuaciones Con los niños Que tengo el segundo de eso Les pasa eso Que ven dos problemas En dos problemas No pueden Tienes que ver Un amplio tipo de problemas Y luego Para los problemas nuevos Tienen la estructura neuronal Necesaria Para enfrentarla Pero si haces dos problemas O hacen modelos de problemas Que es lo que estoy yo en contra Hacen tres modelos de problemas Y ya está Y lo que te cae en el examen Es lo mismo que has hecho Pues si no aprendes